Maracaibo, Venezuela, la cuna de los verdaderos talentos del país. Es testigo del surgimiento de un artista que ha cautivado los corazones del territorio nacional. Él es... Ossi. Músico, compositor, poeta y enamorado. Tras su paso por grandes agrupaciones de proyección internacional, viene esta vez a deleitarnos con todo su talento, carisma y humildad. Otras naciones como Estados Unidos y Puerto Rico han podido presenciar su calidad interpretativa. Mi nombre es Rafael Osvaldo Rincón, me dicen Ossi. Siempre me he ido por la balada, por el pop. Me voy a poner a bailar, te voy a poner a enamorarte, puede servir para dedicar canciones a las personas que tú más quieres. Él es... Ossi. Músico, compositor, poeta y enamorado. Músico, compositor, poeta y enamorado.